El señor Presidente de la República, Ollanta Humalatazo. Señor Secretario de Estado, John Kerry, señores autoridades, Ministro de Estado, quiero empezar reafirmando que las relaciones bilaterales con Estados Unidos, como nunca, se encuentran en un momento óptimo, en uno de sus mejores momentos. Y esto es gracias al esfuerzo de cada uno del equipo que maneja el Secretario John Kerry, de la política del Presidente Obama y obviamente la voluntad política de nuestro gobierno de trabajar conjuntamente. Yo agradezco el día de hoy al Secretario de Estado, John Kerry, su presencia en el Perú en el marco de la Conferencia Mundial sobre cambio climático, porque muestra la preocupación real de Estados Unidos en buscar soluciones concretas a este problema que nos involucra a todos. He escuchado las palabras del Secretario John Kerry en el marco de la COP20 sobre cambio climático y he escuchado a una persona que conoce el tema, tiene mucha experiencia prácticamente, ha participado desde el inicio en este problema y el pragmatismo de señalar que Estados Unidos solo no puede resolver este problema, que todos tenemos que involucrarnos. Coincide con la posición del gobierno peruano de que todos tenemos que entrar a participar activamente en compromisos nacionales, compromisos que nos ayuden a mitigar el cambio climático, a proponernos con medidas reales a reducir 2 grados centígrados el calentamiento global y a la capitalización del Fondo Verde que, como ayer lo anuncié, hemos cumplido el día de ayer la meta que nos habíamos trazado, que era alcanzar la cifra de los 10 mil millones de dólares, hoy día podemos decir que hemos superado esa cifra de 10 mil millones de dólares. Esto con miras a lograr los 100 mil millones de dólares al año 2020. Y esto es importante porque muestra que la necesidad de que las naciones y los seres humanos nos reconciliemos nuevamente con el planeta. También creo que la COP 20 nos permite, nos da una oportunidad, como lo dije anteriormente, nos permite construir la alianza más grande de la humanidad para enfrentar a una amenaza que es tan real como el narcotráfico, como el terrorismo, que es el calentamiento global. Y que hemos descubierto una manera alternativa a la energía nuclear, una manera alternativa de poder destruir el planeta. Así que es realmente una amenaza real. Y eso hace que todos los líderes del planeta nos unamos hoy día en Lima, la comunidad internacional, el mundo entero está pendiente de los acuerdos que vayan surgiendo en Lima para mirar con optimismo la siguiente cumbre que será en París el próximo año. Asimismo, hemos repasado de manera rápida pero detallada la agenda bilateral. Y hemos abordado temas como el tema educativo, en el cual hemos agradecido la cooperación que venimos trabajando con Estados Unidos, con el Sistema Nacional de Becas de Perú para poder enviar cada día más jóvenes a Estados Unidos a prepararse, a capacitarse. Asimismo, le he comentado también al Secretario de Estado que hemos lanzado una meta en el Perú que es Perú País Bilingüe al año 2021. Y esto involucra una política de Estado de educar a nuestros jóvenes con la cultura de dominar una lengua extranjera. En este caso, priorizaremos el inglés, ya se viene haciendo esto en el sector defensa y vamos a ampliarlo en las escuelas públicas. Asimismo, también hemos tocado el tema de la cooperación en lo que es la lucha contra el narcotráfico, es un tema actual y hemos avanzado en este tema. Hoy día, como lo ha dicho el Secretario John Kerry, el Perú ha logrado un punto de inflexión en lo que es la reducción de cultivos de hoja de coca que están yendo al narcotráfico. Hemos superado la meta a las 30.000 hectáreas sobre un promedio tradicional del Perú que era aproximadamente 10.000. Hoy día lo hemos más que triplicado. Y esto involucra un esfuerzo tremendo del Estado peruano, ingresar a zonas donde nunca se había ingresado para no solamente erradicar, sino darles una alternativa de desarrollo a estas comunidades, que es lo fundamental para que ellos, los agricultores o campesinos, no retornen a estas actividades y no se vean envueltos en narcotráfico. Nosotros consideramos que los campesinos, los agricultores cocaleros, no son el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, sino la primera víctima del narcotráfico. También hemos hablado de mejorar nuestros mecanismos, en muchos casos administrativos y burocráticos del comercio bilateral, para poder beneficiar tanto a los ciudadanos norteamericanos como a los ciudadanos peruanos del intercambio de nuestros productos. De tal manera de que podamos sacar provecho al acuerdo de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y que hoy día nos permite señalar, afirmar que hemos prácticamente duplicado nuestro comercio, convirtiendo a Estados Unidos en el primer socio comercial del Perú. y también hemos podido intercambiar ideas sobre la política social, para nosotros es importante, este gobierno está comprometido en el desarrollo con inclusión social, lo que involucra llevar al Estado al interior del país y darle oportunidades a las poblaciones vulnerables a través de la educación. La educación para nosotros, John, es un tema vital, es el instrumento que puede transformar el mundo, la educación. Nosotros, como los países de América Latina, hemos apostado a la explotación de materias primas y si hacemos un balance de nuestra etapa republicana, probablemente no hemos logrado lo que esperábamos con la venta de oro, plata, cobre y tantos otros productos que tenemos. Así que queremos apostar a la educación. Y en ese sentido, le he renovado nuestra voluntad de que seamos socios estratégicos con Estados Unidos y podamos avanzar en el tema de la educación de calidad. Por último, lamento que nuestro secretario John tenga que retirarse tan pronto porque hoy día es su cumpleaños y hubiera sido una magnífica oportunidad para que se quedara a cenar en el Perú y probara la magnífica comida peruana. Lamentablemente, la vida de los funcionarios que tienen que asumir responsabilidades es en muchos casos estar en una región, pasar a otra región, y tengo entendido que todavía él tiene compromisos en Europa. Así que te agradezco este esfuerzo de venir hoy día a toda tu delegación y como tú lo dijiste, ojalá que próximamente podamos tener acá la presencia del Presidente Obama y de su señora. Muchas gracias, John. Bien, ha sido el respectivo saludo que ha dado el Presidente de la República al Secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor John Kerry, quien precisamente se encuentra en esta visita oficial a nuestro país. El día de hoy, día en el que también cumple años, el Secretario de Estado de los Estados Unidos ha destacado el trabajo que viene realizando el Perú como país anfitrión de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en la cual se ha mostrado optimista de encontrar importantes acuerdos, acuerdos vinculantes para que sean puestos en práctica y debatidos el próximo año en la COP21 a realizarse en París, con lo que se espera que se renueve el Acuerdo de Kioto en este encuentro. De esta manera entonces va a concluir esta transmisión oficial desde Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Adelante en estudios, continuando con la programación habitual de TV Perú.